¡Vaya que rico para las abandonadas! Que usted me prepare algo para empezar la consulta Porque una baraja así, por ti, por tu casa, por lo que sea ¡Fuera Satanás! Yo digo lo que veo Vamos a ver Señora, él tiene otra que le está prendiendo velas Para que la olvide a usted y la quiera mucho a ella Pero ya no se preocupe, voy a hacerle una receta Para que le haga un trabajo y verá como lo aquieta Coja un cabo de tabaco que haya botado un borracho Tenemos agua bendita y media sercha de ron Un rabo de gato prieto y mira este bastimento Con su nombre y apellido, entiérralo en un rincón Y cuando él vaya a salir, muévalo con un palito Ay, verá como regresa, manso como un corderito Porque yo lo tranquilizo aunque venga del más allá Lo pongo para arriba, lo pongo para abajo Lo pongo de lado, lo dejo enredado Cabeza para arriba, cabeza para arriba, cabeza para abajo Lo pongo de lado, lo dejo enredado Y si está con la otra, lo saco de allí Porque licuado dura, lo saco de allá Lo pongo para arriba, lo pongo para abajo Lo pongo de lado, lo dejo enredado Cabeza para arriba, cabeza para arriba, cabeza para abajo Lo pongo de lado, lo dejo enredado Para arriba, cabeza para arriba, cabeza para arriba, cabeza para abajo Para arriba, cabeza para abajo, cabeza para abajo Las que están solitas Bajo el manto azul del claro cielo Alba y ven del ritmo de las olas Alba y ven del ritmo de las olas Con las olas a las filipinas Ay, si este se perdiera Y lejos yo quisiera A una isla dulce amor Sin más testigos que tú y yo Solos cantaremos muy solitos La canción del botecito Nunca me he subido en un barquito Solo sé que hay grandes y chiquitos Pero si un amigo me invitara Alba y ven del mar Así cantaré Ay, en mi botecito Tan lindo y tan chiquito Nos iremos a pasear Mi china Con las olas a las filipinas Ay, si este se perdiera Y lejos yo quisiera A una isla dulce amor Sin más testigos que tú y yo Solos cantaremos muy solitos La canción del botecito En recuerdo a nuestro amor Doña Isabel una tarde Se fue a hacer la prueba el puro Donde un brujón muy famoso Allí en el pueblo de Izalco Al llegar Doña Isabel Llorando al brujo le dijo Ayúdeme por piedad Ayúdeme, se lo pido Se trata de mi marido Me está quedando la pata Y yo quisiera, dijeros Que usted me prepare algo Para empezar la consulta Porque una baraja así Por ti, por tu casa Por lo que sea Fuera Satanás Yo digo lo que veo Vamos a ver Yo te conjuro puro En el nombre de Satanás Con tres vueltas por delante Y tres vueltas por detrás Que N.N. regrese A pedirme su perdón Y perros y gatos lloren Al escuchar la oración Pues así como venciste Al corazón de tu padre Haz que este regrese A pedirme su perdón Haz que este regrese A pedirme su perdón Lo pongo pa' arriba Lo pongo pa' abajo Lo pongo de lado Lo dejo enredado Cabeza pa' arriba Cabeza pa' abajo Lo pongo de lado Lo dejo enredado Y si está con la otra Lo saco de allí Porque el licuado dura Lo saco de allá Lo pongo pa' arriba Lo pongo pa' abajo Lo pongo de lado Lo dejo enredado Lo pongo pa' arriba, lo pongo pa' abajo Lo dejo enredado, lo dejo mareado, negra Lo pongo pa' arriba, lo pongo pa' abajo Lo dejo enredado, lo pongo abarrao Lo pongo pa' arriba, lo pongo pa' abajo Y si está con la otra, lo saco de ahí Lo pongo pa' arriba, lo pongo pa' abajo Lo pongo pa' abajo Doña Amarilla una tarde Se fue a hacer la prueba el puro Donde un brujo muy famoso Del pueblo de Nahuizalco Al llegar Doña Amarilla Llorando al brujo le dijo Ayúdeme por piedad Ayúdeme, se lo pido Se trata de mi marido Concurando el puro, concurrando y dando vueltas al derecho y al revés Colocando alfileres y encendiendo varias veces En el humo se conoce si es que ya quiere volver Si la persona está en casa, el humo se ve lentamente Y si lejos de esta está, una palma se le forma Si ya viene de camino, el humo se le regresa Entonces quiere decir que ya perdió la cabeza Lo pongo pa' arriba Lo pongo pa' abajo Lo pongo de lado Lo dejo enredado Cabeza pa' arriba Cabeza pa' abajo Lo pongo de lado Lo dejo enredado Cabeza pa' arriba Cabeza pa' abajo Y si está con la otra Lo saco de allí Porque el licuado dura Lo vuelvo a sacar Lo pongo pa' arriba Lo pongo pa' abajo Lo pongo de lado Lo dejo enredado Cabeza pa' arriba Cabeza pa' abajo Lo pongo de lado Lo dejo enredado Cabeza pa' abajo Cabeza pa' abajo Cabeza pa' abajo Tengo muchos novios porque dicen que yo soy la coleccionista Los muchachos me persiguen porque dicen que yo soy la más bonita Cada día, cada noche yo me tengo que ganar nueva conquista Porque sufro, porque lloro en los ratos en que estoy yo tan solita Que tengo a Teodoro porque lo adoro, que tengo a Mateo por triste y feo A mi Policeno porque es tan bueno y quiero a Mercedes por sus bondades Si este Gregorio es un Tenorio, a Don Agapito no más un ratito A Don Emiliano no más lo engaño y a Don Emeterio lo adoro y lo quiero ¿Por qué? Pues por su dinero ¡Bravo! Doña Julita una tarde se fue a hacer la prueba el puro Donde un brugón muy famoso del pueblo de Panchimalco Al llegar Doña Julita llorando al brujo le dijo Ayúdeme por piedad, ayúdeme se lo pido Se trata de mi marido, me está quemando la pata Y yo quisiera, dijeros, que usted me prepare algo Para empezar la consulta, porque una baraja sí Por ti, por tu casa, por lo que sea Fuera Satanás, yo digo lo que veo, vamos a ver Si acaso está acompañado, se le forman dos coronas Entonces se puede ver, que a usted no la quiere en forma Al separarse se ven, dos pedazos muy quemados Entonces podemos ver, ya lo tenemos agarrado Esta prueba se ejecuta, día viernes a las doce Siendo tres viernes seguidos, si se resiste el bandido Ahora el procedimiento es conforme lo indicado Para hacer este relajo hay que estar enamorado Lo pongo para arriba, lo pongo para abajo Lo pongo de lado, lo dejo enredado Cabeza para arriba, cabeza para abajo Lo dejo enredado, lo pongo amarrado Cabeza para arriba, cabeza para abajo Y si está con la otra, lo saco de ahí Porque el licuado dura, lo saco de allá Lo pongo para arriba, lo pongo para abajo Lo pongo de lado, lo dejo enredado Cabeza para arriba, cabeza para abajo Lo pongo de lado, lo dejo enredado Cabeza para arriba, cabeza para abajo Mi hermana, te lo pongo para arriba Te lo pongo para abajo, yo te lo juro Arroz, cosita Te estoy pidiendo arroz Arroz, cosita Para los cuboitos, mi vida Ese es yo Eita 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 Sabor a algo rico Amor, amor, amor ¡Vaya querido! Doña María, una tarde Se fue a hacer la prueba el puro Donde un brujoso famoso Del pueblo de Lago y Salvo Al pie de ardoña amarilla Llorando al brujo le dijo ¡Ayúdeme por piedad! ¡Ayúdeme, te lo pido! Se trata de mi marido Me está quemando la pata Y yo quisiera, dijeros Que usted me preparé algo Para empezar la consulta Porque una barata así Por ti, por tu masa, por lo que sea ¡Vuera Satanás! Yo digo lo que veo Vamos a ver, mi hermanita Siéntese acá al centro de la casa Acá, en este lugar Señora, él tiene otra Que le está prendiendo velas Para que la olvide a usted Y la quiera mucho a ella Pero ya no se preocupe Voy a hacerle una receta Para que le haga un trabajo Y verá cómo lo aquieta Coja un cabo de tabaco Que haya botado un borracho Tenemos agua bendita Y media cercha de ron Un rabo de gato prieto Y mira este bastimento Con su nombre y apellido Entiérrele en un rincón Y cuando él vaya a salir Muévalo con un palito Ay, verá cómo regresa Manso como un corderito Porque yo se lo regreso Aunque venga del más allá Lo pongo para arriba Lo pongo para abajo Lo pongo de lado Lo dejo enredado Cabeza para arriba Cabeza para abajo Y si está con la otra Y si está con la otra Lo saco de allí Porque licuado dura Lo saco de allá Lo pongo para arriba Lo pongo para abajo Lo pongo de lado Lo pongo enredado Cabeza para arriba Esto es Para todas Las abandonaditas Vengan acá Pero ahora Olvidemos Estas tantas brujerías Y mejor Bailemos para arriba Bailemos para abajo Bailemos de lado Y hacia acostaditos Bailemos topaditos Y bien pegaditos Bailemos para arriba Bailemos para abajo Bailemos de lado Como cangregritos Así, así, mi hija Bien topaditos Más de riquita Desentiendo tu calorcito Mi hija Aquí, aquí Ah Topaditos Así me gusta